Música Música Es por los golpes, el tiempo y el trabajo, pero estoy haciendo Siempre me lo quiero, y me mando de mi pues, siempre va a decir No me lo quiero, no me lo quiero Aún quisiera decir un peso, el trigo y el pie es un sueño que no es la comida Donde te hicimos dañada De una huevaca Y por un día de alinear Como recuerdo Con su vida De mi obra Y por tu casa Y por tu vida Y a pasar por todo eso Se les dije En razón La vida ruida